En una conferencia realizada en un país de Latinoamérica, termina el conferencista y uno de los asistentes empieza a decir que no se conservaba, que el Estado no hacía esto, que las instituciones no tomaban acciones sobre la protección de una zona arqueológica determinada. Ahora, el conferencista orientó su dedo índice a la ubicación del Estado del Señor y le dijo, nuestro país está como está por gente como usted, por gente como usted que solamente está esperando que otros hagan las cosas pero usted no da el primer paso. Entonces es una responsabilidad compartida. En el caso de Zorro Campana, antes de pasar al segundo punto, muy rápidamente que estoy controlando el tiempo. En realidad es ocupado desde hace 11.000 años, hay una cultura muy importante que es una cultura que va desde Piura hasta Ica, que corresponde a los primeros hombres, el paixanense y en esa época es interesante como la línea de playa en el Valle de Moche estaba a 100 kilómetros hacia el oeste, es decir, nuestra costa tenía un ancho importantísimo. En ese escenario, la línea de lluvias también había descendido y el Cerro Campano no tenía la altitud que tenemos ahora, entonces por eso en parte es explicable que haya quizás remanente de esa vegetación tan antigua. La historia camina y hay evidencia registrada de diferentes ocupaciones a través del tiempo y concluye con la cultura chimú, la muralla de la cumbre, por ejemplo, que une el Cerro Campana con el Cerro Cabras, es uno de los aspectos importantes, hay muchísimos componentes, Víctor también lo conoce muy bien, pero lo interesante es que la muralla de la cumbre es una expresión de la defensa civil chimú, en realidad es la última muralla de un conjunto de cuatro murallas que servían para controlar el embate de las riadas que se originaban por la quebrada de León, de tal manera que la última línea de defensa era la muralla de la cumbre que justamente se rompía por las riadas por el lado del Cerro Campana, pasaba por el río seco de Huanchaco, que pasa justo en el valén de Huanchaco e iba al mar. Es decir, hay muchas cosas que el hombre antiguo ha solucionado, pero que nosotros lamentablemente olvidamos. El segundo punto tiene que ver con el patrimonio cultural y material, que en realidad en esta etapa de mundialización es un tema bastante sensible, a nivel internacional existen dos convenciones, una carta, tres declaraciones y una recomendación que tiene que ver con la preocupación de la UNESCO para defender, salvaguardar, salvaguardar incluye una gama de actividades desde el registro hasta la promoción y la preservación, todo este valioso legado de los pueblos que se va construyendo y transformando en el propio seno de las comunidades o pueblos en los cuales este aspecto del patrimonio que es parte de la cultura de cada pueblo se va construyendo. Bajo la perspectiva de la visión intercultural de este patrimonio inmaterial, nosotros podríamos afirmar de manera muy precisa que no existen capitales de la cultura. Cada pueblo, por pequeño que sea, ha construido su propia cultura a lo largo de 11.000 años y por lo tanto tiene el pleno derecho de reclamar ser la capital de su propia cultura. En todo caso, la interculturalidad nos da la perspectiva de trabajar bajo un clima de mutuo respeto, de aproximación y de comunicación con las comunidades que son diferentes a nosotros e integrarla dentro de una perspectiva holística de comunicación y de integración a lo que es valorar cada una de las expresiones del patrimonio inmaterial de tal manera que se vea también que estas comunidades no solamente sientan que es un patrimonio que es valorado por el resto, sino que también es una fuente de desarrollo si es bien llevado antes de ser riesgo en cuanto a su conservación a partir de todo este movimiento de la mundialización, los grandes desarrollos económicos que tienen que ver con diferentes industrias extractivas que inevitablemente nos ponen alerta para la conservación de este patrimonio valioso. Por suerte, para la libertad tenemos siete expresiones del patrimonio cultural inmaterial que han sido declaradas patrimonio cultural de la nación. La última ha sido el uso tradicional de la totora en la costa norte del Perú durante la gestión de nuestra directora y también en la misma gestión la declaración como patrimonio cultural inmaterial de la Virgen de la Puerta de Otusco. Pero en fin, hay una lista de siete más que han sido declaradas desde el año 2003 hasta el 2013. Y para orgullo de nuestro país... En la lista del patrimonio mundial inmaterial hay cuatro expresiones que han sido declaradas como patrimonio inmaterial de la humanidad. Voy a leerlos y con ellos el mismo. Lo primero es el arte que escrita está aquí, inscrita en el año 2008, la raza de las tijeras que ustedes conocen muy bien, la abandonada que era la raza ritual del pueblo de Mito en el año 2010 y la peregrinación al santuario del señor de Columiti en el culto, que es una expresión de lo que es el culto a la montaña, se puede decir encubierto por una fiesta religiosa católica que generalmente son las que enmascaran esas grandes peregrinaciones y actividades del culto de la época contra la hispánica. En realidad, cuando hablamos del patrimonio mixto y del patrimonio inmaterial, estamos hablando siempre de espacios físicos... Y finalmente, bueno, en los tiempos antiguos, en el caso del cerro Tampana, los grandes cerros o la gran piedra sagrada en el idioma que nosotros hablamos, que es el quimia, en la que les corresponde el término Alec Pong. Alec Pong es el nombre natural que nosotros, en el libro que hablábamos antes, en el quimia, se usaba para categorizar cada uno de estos, de estas montañas. Entonces, creo que una de las primeras formas para expresar respeto a estas peregrinas sagradas es que recataban los tocónimos, la forma en que se hablaba antiguamente, porque sabemos que la lengua quimia se llama el terreno de Tepeteque y desde Tepeteque se clara el norte de Mochica de la playa. Entonces, ir poco a poco construyendo la identidad y abrir una perspectiva de diálogos y de participación colectiva para evitar que la historia se comete como perecita, que suena desde el país de México, todos los señales con el dedo, y si la gente nos diga qué hacer, qué hicimos como ciudadanos. Por ejemplo, en la escultura, el maguey, que es una madera muy suave, la madera balsa, es un soporte, digamos, para ponerle en pie a la escultura. Y para ponerle, para comenzar a darle, digamos, los acabados, tienen la tela encolada, por ejemplo, sobre ese soporte. Esa tela encolada es un soporte para recibir la capa de preparación. La capa de preparación es un soporte para recibir lo que es la capa de policromía o las capas de policromía. Entonces, el conservador primeramente tiene que saber la técnica constructiva de todo. ¿Por qué? Porque puede deteriorarse, digamos, el soporte que es el maguey, puede estar apolillado, entonces uno tiene que ver las causas. Es como un enfermo. Entonces, si el doctor le pronostica a él, pues, por ejemplo, no quiero decir una enfermedad X, ¿no? No lo quiero dar, digamos, por ello. Entonces, él puede darle, de acuerdo a la hipnosis, y se tiene que dar la propuesta. En el caso de la escultura puede fallar el maguey, puede fallar, digamos, la tela encolada, puede fallar la capa de preparación, puede fallar, entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Cuáles son las causas? Entonces, lo que no voy a pasar. Bueno, lo que es patrimonio, ya creo que ya se ha conversado. Por ejemplo, aquí tenemos un retablo. Tenemos que ver cómo está compuesto el retablo. O sea, si está sobre un soporte, digamos, el soporte puede ser, digamos, la pared, puede ser el muro, puede ser el adobe, puede ser el ladrillo, y puede ver cómo está anclado, porque no solamente está pegado. Tiene que haber un anclaje que soporta, digamos, el primero o el segundo cuerpo. Ahora, hay que ver de qué tipo de madera es. El tipo de madera. La ubicación, si es en la costa, es en la sierra o es en la selva, ¿no? Entonces, cada material se deteriora de acuerdo también al medio ambiente, de acuerdo al sector o la ubicación donde está puesto el retablo, porque no todas las maderas, digamos, funcionan. Por ejemplo, un eucalipto en la sierra puede durar 30, 40 o 100 años, no se apoliría. Pero si lo traen acá a la costa, un mes, dos meses, ya está apolillado. Ahora, en la técnica constructiva, por ejemplo, tenemos pintura mural. Esto, por ejemplo, ya es moderno. Entonces, obviamente, los materiales están cambiando. El soporte puede ser ladrillo, puede ser, digamos, yeso, puede tener una imprimación de una pintura plana, y como es ya moderno, ya han cambiado los materiales, ya es óleo. Entonces, ¿qué pasa con el óleo? Los mordientes comienzan a oxidarse, entonces comienza a oscurecerse también la pintura. Lo que no sucede en la época colonial, en la época colonial, por ejemplo, principalmente está sobre quincha, está sobre adobe, tiene un repellado, digamos, un lucido de barro, tiene un repellado, digamos, de cal, y tiene, digamos, la policromía de óxidos de minerales, o sea, muchas veces son de tierra de color, pero mayormente son de óxidos de minerales. Entonces, como digo, cada cual funciona como soporte. Entonces, eso es lo primero que, bueno, que, aquí tenemos, por ejemplo, un problema. ¿Cuál es el problema? O sea, esto es una hacienda, digamos, de Alpamarca, por la Sierra Liberteña, en Patas. Entonces, usted puede ver, por ejemplo, el soporte es adobe, pero pueden ver también la inclinación que tienen los muros. Dirán que están por colapsar. No. Es esta forma. Por eso que están pegados, digamos, los retablos. No es que están por colapsar, sino es la técnica constructiva que utilizan, por ejemplo, hasta en Piura, la iglesia del Carmen, es así. La iglesia de Angasmarca, igualito. O sea, es cuando uno va al dentista y dice, esa dentadura ya fue ya, hay que quitarla. Eso sucede, digamos, en las casonas, en las casonas coloniales o en algunos casos republicanos, cuando los muros se encuentran en mal estado. Entonces, existen varias técnicas de desprendimiento. Uno es el estrapo, que solamente hay que quitar la capa pictórica. Otro es el estaco, es el muro, la pintura comparte muro. Y el estaco machelo es la pintura como el muro. En este caso, por ejemplo, una pintura que estaba repintada, o sea, pintura plana, obviamente, moderna, se ha tenido que utilizar la técnica del estapo para quitar, digamos, esa capa de repinta que ha tenido y poder proteger la pintura original para hacer desmontaje en la técnica estaco machelo. Ahí usted me ven, hay un poquito más chibolito, más joven, hay en la parte baja, ¿no? Entonces, cuando ya no hay, digamos, opción, hay que desprenderlo, la levanta del muro, esta pintura se hace todo el proceso, se le pone un nuevo soporte y se lo ubica. Y pareciera, en la Casa Ganosa trabajaron bastante eso, La siguiente. Hay problemas también, por ejemplo, en la sierra, es el caso de Angas Marca, ¿no? Ustedes saben que es zona lluviosa, ¿no? Entonces, aquí ha colapsado las torres en varias oportunidades y, a pesar que, la siguiente, el interior guarda, digamos, elementos decorativos, considerados, digamos, uno de los cien monumentos en riesgo del mundo. Y en este caso, por ejemplo, en lo que es la iglesia de Huamán, como antes del terremoto, pueden ver cómo era, siguiente, después del terremoto. Y también tuvimos la oportunidad de recuperar el retablo mayor, porque lo llevaron por ahí, un camión parecía leña, entonces se ha recuperado, de acuerdo a las improntas, las evidencias que ha tenido y actualmente ya está luciendo, digamos, con toda la pintura, toda esa decoración se ha liberado en forma mecánica. la siguiente. La Casa Ganosa también igualito, estuvo repintada con una pintura plana, entonces, en forma mecánica se ha liberado y después se ha reintegrado para luego, digamos, solamente las evidencias no se ha completado, a pesar que en esa época se hicieron varias propuestas de integración, pero existen varias cartas internacionales que hay que respetar lo que es la parte original, entonces, solamente, en algunos casos se ha dejado, digamos, solamente en fragmento, aquí podemos ver, fragmentado, no se ha completado y tiene, digamos, la parte original. obviamente que se ha reintegrado los fragmentos, porque en una época han picado para atarrajear, o sea, hueco, 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 entonces se ha rezanado y se ha reintegrado, entonces, también es el otro, el buen color que uno puede tener, porque al reintegrar muchas veces, por ejemplo, una escultura, y hay resandes, entonces, si uno no domina el color, va a parecer lunar, es luna, entonces, creo que todo depende también del artista. Esto es en Colán, tuve la oportunidad de desmontar toda la cubierta, que es de algarrobo, porque colapsó donde estaba el presbiterio, entonces, se desmontó todo, la siguiente, usted puede ver por la parte interna, ya cuando se hizo el montaje, se hizo el montaje, la siguiente, y se utilizó, digamos, la cubierta tradicional, con la INEA, ¿no? La siguiente, y se comenzó a ubicar, digamos, en lo que es la cubierta, ¿no? Y ahora, posteriormente, ya vino el fenómeno del niño, entonces, ya se le puso una torta de barro, etcétera, que ahora ya tiene una torta de barro. lo que hemos encontrado en la iglesia de San Lucas de Colán, encontré el patrón de la época, obviamente, que es la escultura más antigua del Perú, y seguramente ha colapsado o alguna rotura, entonces, lo cambiaron por una escultura de yeso, que estaba en el tercer cuerpo del retablo. Entonces, la restauramos, la cambiamos, y se ha recuperado, digamos, una evidencia original de la época, ¿no? Obviamente, también se han recuperado pinturas murales que estaban ocultas. Y los retablos también estaban repintados, como ustedes pueden ver, ¿no? Digamos, las cariátides que solían estar de un solo color y al ser la limpieza aparecen que tenían esgrafiados, tenían brocateados, digamos, sobre una estofa de pan de oro, ¿no? Y además, había esculturas abandonadas, sin brazos, ¿no? Y algunos, bueno, seguramente, como ya esta imagen ya no tiene pela fisionomía como pauso o religioso, entonces, lo van a arrinconar, lo van a arrinconar y se va perdiendo pues evidencias culturales de la época, ¿no? Muy, muy valiosas y van reemplazando con esculturas de yeso o materiales ya, ahora de fibra de vidrio, ¿no? Que muchas veces van reemplazando. La siguiente. Y el otro caso son el problema de los repintes, del material lítico, ¿no? Pero, también tenemos la técnica para hacer la limpieza, ¿no? O sea, que siempre el tiempo nos ha dado, digamos, la experiencia, digamos, para poder solucionar los problemas, ¿no? es la imagen del señor cautivo de Ayabaca. Yo la restauré del señor cautivo de Ayabaca en Ayabaca, ¿no? En dos o tres oportunidades y es la mano del hombre es el que destruye también. Bien.